El Tribunal Superior de Justicia pondrá puntual atención a los juzgados para poder actuar de forma inmediata ante una sustracción de menores. Estamos trabajando igual muy fuerte sensibilizando a los jueces para que actúen rápido y no permitan que este sufrimiento de las madres o del progenitor que se queda sin ver a sus hijos varios meses se prolongue más allá de lo debido. La ley es muy clara, asegura el presidente del Tribunal Superior de Justicia y dice que la sustracción de menores está penalizada. Depende del caso porque hay casos en que está dentro de un juicio y bueno en ese caso hay que aportar pruebas, hay que hacer una serie de situaciones. Hay casos en los que es muy clara quien tiene la custodia y entonces ahí se puede actuar de manera muy rápida y lo hemos hecho en muchas ocasiones. Evidentemente hay casos que por la complejidad del asunto pueden tardar un poco más. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones todavía existen casos sin resolver de este tipo que ponen en duda la ley y sus procedimientos.